Hola muy bien a todos soy Knepper y estamos de nuevo en un vídeo de Granblue Fantasy y ahora toca el nm 150. Os podría enseñar el nivel 100 pero la diferencia es bastante pequeña entre uno y otro la verdad con la composición que os voy a mostrar así que si podéis equipararla o superarla pues os será bastante sencillo el nivel 100. El salto cualitativo ha sido básicamente que tiene más vida el enemigo no presenta una amenaza más grande más el de que puede acumular más daño por el hecho de que te va a inutilizar a algunos personajes con lo del charm con lo de enamorar a los personajes entonces he hecho unas pequeñas modificaciones os lo voy a enseñar primero antes de nada que serían estos de aquí como podéis ver anteriormente bueno esto es porque antes hice una una carne donde está aquí antes tenía que a gran celote pero en esta composición teniendo un cuento de que puede hacer un pelín más de daño y esta señorita también carga más la barra pues pensé de que ésta sería más eficiente para la composición en este enemigo en concreto ya que Sov7 tiene una cosita muy interesante ella si tiene si ha realizado un Oggi se pone un buffo aparte de darle mirroring magia a todo el mundo esto puede ser contraproducente de cara que tenemos a Wandus pero solamente el turno posterior a que ella haga Oggi y eso pues al fin y al cabo es supervivencia para todo el equipo Wandus el daño que ella hace es un daño bastante tocho pero tampoco es tan esencial viendo lo que yo tengo y estoy hablando de que esto es una composición para full auto si no quisiera ir full auto pues podría cambiarla drásticamente ella tanto por el gran celote que teníamos antes como podría ser por Ewing el que tiene el estilo nuevo o muchísimos otros personajes no parece para nada un gran reto este nivel 150 por ahora a ver el nivel 200 como será en full auto puede que algunas veces me muera alguno por el hecho de que le mete charm y no pueden hacer sus Oggi y entonces no se cargan las cosas pero de por sí esto va muy muy bien y en un momento de crisis siempre puedo pulsar esto y darle curación a todo el mundo pero más que nada es eso de que ella mete delay mete un debuffo también bastante interesante que quita ataque y defensa está que hable a diferencia de cómo sería el miserable mist y esto pues ayuda bastante al tema de los 5 debuffos que hace que nuestra arma astra haga más daño y por todo lo demás básicamente es de que ella cuando cura entonces gana muchos ataques y ella cura siempre que el enemigo hace una habilidad especial y ella tiene su buffo y ese aún encima nos pone daño de suplementar a todos los aliados con su autoataques y demás y también les da barra así que es un personaje bastante completo de la cara defensiva del equipo puede ser cambiada por lily pues sí puede ser cambiada por lily pero me parece que esta es un pelín más activa en el tema de que da barra en lugar de que lily simplemente quita de buffos y he visto que los de buffos no son tan tan peligrosos como para poder tener que decir no llevo a lily de todas formas ella está aquí por lo que pueda pasar en la backlane si me muere alguien ella entra y entonces prácticamente es imposible que me maten a nadie más y como es muy difícil de que quien muera sea guandos pues ahí lo tenemos a la hora de quitar los buffos del enemigo pues tenemos aquí a bajira pero si no tenéis a bajira o queréis quitar los juegos que se pueda poner siempre podéis llevar de arma principal en la maestra también hay un momento en el que si quieres acelerar la cosa y tienes la suerte de tener a belcebú te lo guardas para cuando se ponen varios buffos lo tiras a él quitas tres buffos o si no siempre tenemos a esta señorita que tenemos la primera habilidad que recordar la prime la primera se divide en dos la primera opción ella gana muchísima barra quita cristal y entonces en cuando hace hoy tiene todo el mundo que no va a sufrir daños en ese turno ni de coña en cambio la segunda parte de la primera habilidad lo que hace es que quita todos los buffos el enemigo como sandal font en versión gran así que también podemos utilizarla como botón del pánico saliendo un poquito del full auto en el full auto ya os digo se puede hacer tranquilamente y voy a intentar hacerlo ahora delante vuestra pero si veo que sale el tema de los buffos también os lo voy a mostrar así que vamos allá vemos que esta vez sí que estamos ganando contra la composición está así que podemos ir un pelín más tranquilos en gasta 50 p como ya sabemos y 20 carnes porque esto es muy bueno porque da muchísimo más honores se pueden unir los de tu crew y ganar pendants y honores todo el mundo junto a la vez sin que dependas de guiris y todo lo demás y gastando la misma cantidad de carnes pues ganas casi el doble de honores que sería con el nivel 100 y ya os digo el reto no es mucho mayor así que vamos allá directamente con esto veamos doble leviatán veis que voy con magna esto con varuna es muchísimo más sencillo porque tienes básicamente la capacidad de acceder a ciertas armas y ciertas y algunas clases se ven venciadas por ello como en uno de los comentarios que me pusiste en el vídeo anterior que si vas con el arma de grande de gran lancelot como arma principal te puedes permitir ir con clases que utilizan daga y si más que edad es una muy buena clase da muchísimo multi ataque da muchísimo suplemento suplementar y también da mucho doggy así que ahí no podemos ganar un montón de cosas vemos aquí que tenemos a esta señorita así que vamos por esto y vamos a hacer esto a hacer un pelín de daño me encanta la voz que tiene cuando a ver la si el juego es la misma que la decana de del anime esta dragón desde como ya se dragón así que ya sabéis lo que espera pero ya iréis viendo los triggers son un poco más molestos sobre todo la parte de que se pone bufos porque se pone más bufos que en su versión de nivel más inferior pero si tenéis esas capacidades de tener a guandos y de tener a belcebu los bufos del enemigo no tiene que preocupar en absoluto lo único serían los de bufos que os pongan vosotros para eso también hay que tener en cuenta que si existiendo la capacidad de que habráis cajas y en las cajas os dan las pociones y las plantas las plantas recordar que es un quita bufos un quita de bufos de tu personaje que te quita todos los dibujos de un personaje por una planta tienes cuatro para todo el combate así que podrás quitarte de encima esto que le afecta a dos personajes el de bufo ese de charm le afecta a dos personajes al fin y al cabo así que es bastante controlable si utilizas eso yo como las cajas las abro el último día para más o menos decir mira me han caído estas armas de eternal a lo largo del camino entonces no tengo que tirar tantas cajas puedo fijarme más en una dirección u otra entonces no tengo esa prisa también no cuento con que tenga las pociones así que una cosa por otra aquí ya veis entramos en el primer trigger pero cuando nos ha permitido saltarnos lo por ahora porque está paralizada aún así está en overdrive y ahí está se quita el paralizar para este turno y ahora es cuando va a venir algo pero ya entra ya su hoggy es el del trigger no es un hoggy y después el trigger por eso también es lo que he hecho de ir con cuando se en el turno 1 pegar tan fuerte veis ha hecho esa habilidad del trigger y eso 7 nos ha curado y puesto barra a todo el mundo ahora va a venir otro hoggy muy salvaje de nuestra parte ya os digo eso 7 es muy contraproducente a la hora de que el de bufo este de la del veneno de wandus especial pues va muchísimo más lento en lo que hay cuando no recibes daño al final pues no puedes devolverlo pero también es eso en una composición de magna que es inferior a varuna creo yo en todos los ámbitos ahora mismo con la clase y alatromantes y puedes permitirte utilizar muchas armas mejores si vas con varuna las lanzas de europa son la leche aquí si quieres ir con esa clase casi casi te estás encerrando en tener lanzas de wandus y como no las tengas como es mi caso pues tienes que tirar por otras cosas aún así es silente es por aumentar la capacidad de triple ataques y esas cosillas aquí por ejemplo el tema del floto me ha hecho gastar un montón de barri inútilmente porque estaba al 200% pero bueno esto es si les esperará que lleguemos ahí al a la mitad aquí es cuando empieza a medio complicarse el enemigo aparte que los trigger está más cerca unos de otros es porque aquí es cuando ya se pone un pelín seria la cosa pero ya ya os digo no no parece un gran reto esta guild wars de cara a ofensividad de nuestros rivales y basta con ver de que nos podemos ir permitir ir con kengo que kengo es una clase ultra ofensiva por no decir otra cosa es la más o más loca que hay aquí la metemos en break que no importa demasiado la verdad lo bueno que tiene muchos debuffos podemos contarlos aquí tenemos debuffo de société otro debuffo de tenemos los de misera el de mis el de que le entran más fácilmente los debuffos el de ataque y defensa estacable también y el de wandos o sea tenemos asegurado prácticamente de que tenga siempre debuffos eso para el arma extra es muy importante así que si queréis ese extra de daño buscaros algún personaje que entre la composición pero que os ayude a llegar a ese ámbito aquí ya veis ya volvemos a tener la habilidad de wandos preparadita para ser lanzada y dependiendo de cómo sea la situación pues me puedo permitir una cosa u otra como voy a quedar con muy poca barra este turno pues van a ser mayormente hay dado ataques ahí podríamos aprovechar mucho el tema de belcebu ya que tenemos los tres stacks porque con kengo es muy difícil no tenerlo y veis que ya estamos muy cerquita incluso del siguiente trigger las animaciones son espectaculares de estas vale la metido char a dos de ellos a la prota y asociate vamos a hacerlo así y veis se ha puesto 35 bufos el anterior se ponía tres bufos que son estos bufos pues mira hacemos debuff resistencia esto es muy muy tocho pero este es el problemático de verdad este de aquí y este de aquí daño suplementario y que corta el daño que le sufre así que aquí lo mejor es tirar de lo de wandos podemos aquí tirar esto le quitamos todos los bufos ella va a ganar un turno bastante tocho por eso he quitado lo de pegar en con guau y a mí no se ha pegado que está ciega y veis pega bastante fuerte aún quitándole los bufos así que yo recomiendo que los quitéis pero bueno ahora ya es para adelante con todo y a estas alturas podría llegar a morirme alguien si sociedad ahora mismo hace aquí sería bastante probable que me muera pero depende de que ella ahogui y no se queda ahí enamorada en el suelo también está bastante bien pensada esta raid por el hecho de que el charm está detrás del cegar el cegar no es nada importante como un debuffo pero está protegiendo de que tú si te dirás algo para quitarte un un debuffo te quitarías la ceguera antes que el charm por si vais con lily y esas cosas y ahora ya esto es esto es una paliza más ahora va a venir una cantidad de ogis bastante tochos y qué pena que no sea v2 porque esta composición incluso en v2 sería excelente ya que tendríamos constantemente cargado lo del fatechain y aunque cuando no es el mejor personaje de los dragones con referencia a lo que hace el fatechain en ellos recordar a ver philene resetea sus habilidades tanto el escudo de 10.000 que encima mete un escudo anti debuffos y demás como también tiene el tema de que le recarga la habilidad de daño que es una habilidad de daño que mete un debuffo esta que hable muy salvaje en el enemigo esta pues sí es ultra defensiva como ya sabemos cuando se es un personaje diseñado enteramente alrededor de la defensa y mira además me va a salir bastante decente ahora porque va a ser voy a meterle en el siguiente trigger y cuando se va a hacer hoy eso nos va a proporcionar un escudo que va a reducir el daño que vamos a sufrir este turno y recuerda cada fuente es reducida así que si meten varios ataques pequeñitos pues lo emitiríamos en sentido cuando es un personaje muy muy bien diseñado y ya veis voy en magna solo tengo 53.000 de vida tampoco mi will está centrada en tener mucha vida hay otras composiciones como las de baruna que fácilmente podéis llegar a ver una guandus que tiene yo que sé vamos a aprovechar ahora y a tirar a la belcebu hay tres bufos ahí y me los quiero quitar y así también veis el potencial que tiene esta señorita un poquito de vida para aprovechar mejor la estamina societe es un personaje muy muy interesante a ver una composición que tenía yo hasta que salieron ciertas cosas hasta que consigue la katana de kengo en agua era de que puedes ir con lily y societe en el mismo equipo y es muy improbable que te maten mi composición real habitual era lily en la segunda posición porque ella cuando hace ogi pone un buffo a todo el equipo después bajira porque cuando ella hace ogi pone un buffo a los ogis y societe al final del todo para meter ese buffo que nos protege y al final vamos a tener curaciones por todos lados tanto por lily cuando nos metan un de buffo como tenemos también societe cuando hace ogi el rival así que es muy muy difícil que estemos bajos de vida ya veis no es para nada de complicado puede haber ese momentito de que se ponen los cinco bufos que querráis quitaron lo de encima eso pero para nada es un dilema en el cual digáis ay dios mío voy a sufrir demasiado se ganan bastantes honores cuatro millones de honores está bastante bien para una raid que se hace en incluso full auto y si se hace manual pues puede ser bastante cortita yo he visto que si van con varuna incluso se pueden hacer cosas muy exageradas de dos minutos y cosas así yo como estoy ahora mismo a simplemente ganar honores tengo 69 millones de honores es muy poquito me gustaría llegar a los 200 millones en esta guild wars así que me tiene que esforzar un poquito más ahora con el nm 150 y el m de 200 que a ver cómo es cuando lo vea os lo traería al canal eso no lo dudéis y nada espero que os ha gustado espero que también evalúeis esa capacidad de modificar algunos personajes de cara a ir un pelín más defensivo si tenéis pocas armas o no las adecuadas como ha sido mi caso y a ver vosotros cómo habéis enfrentado este nuevo nivel el nivel nm 150 que recordar para aquellos que no lo encontréis tenéis que habilitarlo derrotando al nm 100 unas cuantas veces así que decirle a la agua está crío que se empieza a poner las pilas porque aquí se ahorran muchísimas carnes a la hora de conseguir lo que queréis y nada aquí lo dejamos nos vemos en el próximo que además va a ser un vídeo especial de unas cositas que me han llegado y os lo quiero hacer por separado para que podamos apreciarlo todos y no sé recordar me tenéis también en la inscripción en el canal de score twitter youtube me tenéis también en tweets cuando a veces haga directos que espero volver a hacerlo dentro de poco hoy he tenido como media hora intentando configurar el micrófono porque está loquísimo ahora el ordenador pero poco a poco vamos a ir volviendo así que sí ahora sí que sí me despido hasta luego hasta otra y a ver esta vez grábate que ya van tres intentos maldito ordenador